...para ir a su vez teniendo mejores opciones en ataque, algo que le está resultando complicadísimo. Dos contra uno sobre Eslucas, finta de tino, penetración, a picar piedra, a defender. Rodri Bobois siguiendo a Eslucas, la bola ya no está ahí, se queda solo para lanzar. Un pase aparentemente en un inicio de ataque que debe ser fácil, todo es un problema para Vasconia. No cede en nada Fenerbahce, ninguna. Ojo. Otro triple, Luigi. Este parcial de 4-0 después de salir del tiempo muerto anterior, bueno esto es indefendible, ¿no? Buenamaker en la grada, eso es. Y Buenamaker en la pista, 40-23, salva la presión Fenerbahce, se coloca para el tiro y a Fenerbahce. Es el momento para apretar un poquito más. Eslucas, eslucas que saca el ex. 5-52, difícil, no imposible. Buenamaker eslucar Guduric, Meli da tome. Ese es el quinteto de Fenerbahce. Eslucas para que lance y las palpitaciones del partido. Juega un sistema más tranquilo, apurando segundos, jugando a favor de Crono. El griego sorprende en el lado contrario, conecta con Wanamaker.